Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos el Ojo Curioso. Qué lindo reencontrarme con ustedes y poder compartir todo lo que estuvimos generando esta semana en Mar del Plata. Tenemos un programa espectacular, así que los invito a que se queden la próxima media hora con nosotros. El Ojo Curioso comienza de esta manera. Evangelina, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, bien. Hoy visitando la Escuela de Cerámica. Yo soy la profesora de Plástica de la Escuela Oral Mar del Plata. Y tuvimos una recorrida por las instalaciones con la Vicedirectora Eugenia Presta. Estuvimos viendo todo el proceso cerámico que estamos haciendo también en la Escuela Oral. Con los chicos este año empezamos a trabajar no solo con plástica, sino también con el taller de cerámica. Y tuvimos la posibilidad de hacer esta visita para que ellos puedan ver bien todo el proceso cerámico, todo lo que es la sala de máquinas, cómo se prepara la pasta, los hornos. Y finalmente, bueno, les dieron un pedacito de pasta. Hicimos una experiencia acá en la escuela, que los chicos ya igual conocían de lo que trabajamos durante el año. Y todo bárbaro. Si bien tienen el taller de cerámica en la Escuela Oral, y es por eso que vienen a hacer esta visita, me imagino que es una experiencia totalmente distinta. Sí, por supuesto, porque acá en la Escuela de Cerámica, ellos pueden ver en vivo y en directo cómo es un torno, distintos tamaños de yesos, la moldería, es mucho más específico que lo que vemos en la escuela. Los alumnos en el taller de la Escuela Oral estaban realizando algunos trabajos y vos te los llevabas para hornearlos en otro lugar. Sí, los chicos trabajan, hacemos las piezas, dejamos que se sequen, las llevo a hornear, vuelven a la escuela, las decoramos, ahora estamos trabajando con calcina y esmalte, y vuelven a pasar por el proceso del horneado, y ahí sí, ya quedan terminadas. Acá en la Escuela de Cerámica pudieron ver un poquito más concreto cómo está ese proceso. Vimos que estaban muy atentos durante la visita, tenían curiosidad, hicieron algunas preguntas. Estuvieron preguntando bastante porque es lo que te decía recién, al ser un lugar en el que pueden realmente ver el tamaño de las maquinarias, las aulas y todo lo que en la Escuela Oral por ahí no tenemos, ellos conocen una parte. Al venir a la Escuela de Cerámica terminan de conocer realmente cómo trabajan los estudiantes y los docentes que están a cargo de la escuela. Y desde la Escuela Oral, ¿por qué consideraron que es importante brindar este taller de cerámica a los alumnos? Bueno, este año tenemos varios alumnos que ya están por egresar, entonces más allá de lo que tiene que ver con lo estético, pensé en la posibilidad de que ellos vean a la cerámica como una salida laboral, que solo teniendo de herramientas sus manos pueden llegar a realizar cualquier objeto, ya sea utilitario, como un plato, una taza, como lo que cotidianamente estamos acostumbrados a utilizar, o como un objeto estético. Entonces la idea de este año fue esa, que ellos puedan tener otro tipo, otra visión, otro tipo de oportunidad a nivel laboral. Bueno, Angelina, muchísimas gracias por esta nota y por dejarnos ser parte de esta linda actividad. Gracias a vos, Gonzalo, por acompañarnos en este recorrido. Escuela Oral. Nos especializamos en hipoacusia y trastornos del desarrollo del lenguaje. Nivel inicial, primario y secundario. Apoyo a la inclusión. Funes 2078. Teléfono 223-537-6599. Tu próximo evento es en Star Blue. Cumpleaños infantiles, matinés, 15 años, bodas y todo tipo de eventos para adultos. Star Blue. Santiago del Estero, 3799, esquina Mateu. Teléfono 223-576-5018. Jardín maternal y de infantes, mis manitos. Colegio Nahuel Guapi. Creemos en una educación que integre el saber académico, la práctica de los valores humanos, el cuidado del cuerpo y el control de las emociones. Para más información, contactanos al 223-521-1779. ¡Qué bueno te quedó tu cumple! Sí, ¿viste? Fianfiestas, me asesoraron y combinaron todo. Tienen globos, banderines, descartables de diseño y ¿sabes una cosa? Los arreglos y ambientaciones los hacen personalizados y a tu gusto. Y para completar, trajeron el Sheimer Wall. Visítanos en San Juan 1969 y Rawson 1205. Seguenos en Instagram. Nos encontrás como arroba el ojo curioso. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes. Gracias por venir. Por primera vez visitando las oficinas de Surland, una nueva empresa de turismo aquí en la ciudad, pero que tiene mucha trayectoria. Exactamente, Surland Viajes es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado, en el rubro, en la organización y producción de viajes de egresados, de turismo joven, primaria, secundaria, quinceaneras también. Y acabamos de abrir acá en Mar del Plata. Si bien tenemos presencia en varios puntos del país, Mar del Plata era una plaza que nos gustaba un montón. Vamos a destacar que la empresa se especializa en turismo joven. Exactamente, nos dedicamos a turismo joven, como te dije recién, hace más de 30 años. Trabajamos con pilares fundamentales para nosotros. Primero, el cumplimiento de lo pactado es fundamental. La seguridad, súper importante, la atención personalizada, que a veces se escucha mucho esto. Somos una compañía que no vendemos más de lo que podemos atender. Ni en destinos, ni en cantidad de pasajeros tampoco. No nos interesa ser masiva, no somos una empresa que vayamos a dar muchísima publicidad, porque nos interesa, por sobre todas las cosas, la atención personalizada de cada uno de los pasajeros que nos eligen. Y esto que mencionas, Esteban, me imagino que es fundamental para los padres, para las familias, cuando vienen a averiguar, por ejemplo. Sí, sobre todo el cumplimiento con lo pactado, que pasa mucho esto de que se promete y después a medias tintas se cumple. Fundamental el cumplimiento. La seguridad también, porque estamos tratando con nuestros hijos. Es el bien más preciado que tenemos cada uno de los que somos papás. Y es un sueño, porque en realidad yo siempre digo lo mismo, la gente no nos compra un viaje. Nos está confiando un momento súper importante en la vida de cada uno de los chicos. Y la seguridad, un viaje seguro, ante todo, elegir lo mejor en cada uno de los mercados, de los destinos, es lo que nos hace ser pioneros también en la calidad de servicio que brindamos. Y la empresa se está preparando para la comercialización de los viajes de egresados primarios para el año que viene, 2023. Exactamente, estamos en una campaña, lanzando una campaña para toda la promoción 2023, todos los egresaditos, con un destino que producimos nosotros, que lo trabajamos en exclusiva también nosotros. Es súper importante eso, porque es un lugar cerrado íntegramente para todos nuestros egresaditos. Lo que da tranquilidad, da confianza, da seguridad y da diversión también. El destino que te estoy mencionando es Montehermoso, es un destino que producimos 100% nosotros, que operamos 100% nosotros, con un alojamiento en una par de mar de cuatro estrellas, con actividades todos los días, actividades divertidas, actividades recreativas. Los chicos van a vivir unas experiencias increíbles. También matines, fogones, siempre acompañados por personal de la compañía, por gente capacitada. Importante destacar que se está pensando en el 2023 para que también se pueda hacer más liviano el tema del pago, cuotas. Teniendo en cuenta la situación que a veces no todas las familias pueden afrontar algo así y que tienen las ganas de hacerlo porque quieren que sus hijos tengan algo lindo en su último año del primario, iniciamos ahora una preventa para la 2023 para que tengan la posibilidad de no solo reservar las plazas, que es importante porque trabajamos con lugares acotados, no somos masivos, lo repito. También la posibilidad de congelar un precio y de poder dividirlo en cuotas. De acá al año que viene que los chicos viajan, poder ir pagando en cuotas livianas y accesibles para que puedan hacer realidad el viaje. Después también tenemos viajes para chicas de 15 años y viajes a nivel secundario, pero eso lo dejamos para una próxima nota, si te parece. ¿Qué te parece, Esteban, si nos dejas las vías de contacto de Zulban para todos aquellos padres que estén viendo la nota y quieran obtener un poquito más de información? Nosotros nos van a encontrar en Mitre 2186, Mitre Casi Colón. Tienen un teléfono de contacto donde siempre recomendamos agendar una cita para poder atenderlos personalmente y de forma personalizada. El teléfono WhatsApp es 299-464-0229, que seguramente va a estar ahí escrito. Y después nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Zulban Primarios o en nuestro Facebook también como Zulban Primarios, que van a poder ver adelanto de las actividades que realizan los chicos. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente en poco tiempo estaremos nuevamente por aquí. Bueno, gracias a vos, Gonzalo, por el momento. Gracias a Ojo Curioso por el espacio. Esperamos que nos consulten. Obviamente estamos a disposición. Seguramente nos vamos a estar viendo en breve con el Ojo Curioso y con vos, Gonzalo, para contarles un poquito más de la empresa y de los destinos que estamos operando. Llegó a Mar del Plata Surland, una forma diferente de viajar. Somos una empresa de turismo con más de 30 años de trayectoria en la producción y organización de viajes con jóvenes. Vos y tus amigos se merecen un viaje épico. Conocé el modo Surland. Encontranos en Mitre 2186. Colegio Perito Moreno, una alternativa en crecimiento en Punta Mogotes. Nivel inicial con extensión horaria. Nivel primario. Proyecto nivel secundario. Nápoles 2542. Teléfono 484-3697. Seguinos en nuestras redes sociales. Festeja tu cumple en Go Play. Los mejores juegos para que pases un día lleno de diversión con tus amigos. Encontranos en nuestras dos direcciones. Güemes 3044 y San Martín 2440. Go Play. Somos la diversión. Colegio San Jerónimo. Más de 25 años de trayectoria. Nivel inicial, primario y secundario. Benito Juárez 350. Seguinos en nuestras redes sociales. Ya no seguís en nuestras redes sociales. Si todavía no lo haces, te invito a que nos busques. Somos El Ojo Curioso. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Y también tenemos nuestro canal en YouTube. Donde podés ver todas las notas que mostramos acá en el programa. Nos encanta leerte, ver tus likes, tus comentarios. Así que participá en nuestras redes sociales. Y sé parte vos también del Ojo Curioso. Ahora quédense por qué el programa continúa con esta nota. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? La verdad que muy bien. Una vez más, visitando el Instituto Galileo Galilei. Porque ya se abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2023. Que ya está a la vuelta de la esquina. Primero, darte la bienvenida a nuestra institución. Y a la audiencia del programa. Y tal cual como decís, a partir del 1 de septiembre se abren las inscripciones. Vamos a contar que el Instituto Galileo Galilei cuenta con nivel primario y secundario. Así es. Durante la mañana tenemos nivel secundario. Y durante la tarde hay nivel secundario y nivel primario respectivamente. Quiero destacar también que desde el nivel primario ya se trabaja en proyectos integradores. Que alimentan después las orientaciones que tenemos en secundario. Que son arte y diseño y economía y gestión. Dentro de la orientación de arte en el nivel secundario, ¿qué podríamos destacar? Por ejemplo, tenemos algunos proyectos con profesores que trabajan en sus departamentos. Te podría contar uno que está funcionando hoy, que es la edición de libros. Que está funcionando de manera plena con los ciclos superiores. Tenemos también fuerte presencia en teatro. Estamos a partir de la presencialidad y el regreso a las aulas plenas. El proyecto de radio, que era algo que estaba demorado. Y la feria de arte. Y como siempre destacamos, la importancia de los murales dentro del Instituto Galileo Galilei. Así es. Ha sido una impronta. Naturalmente se van renovando, pero hay una gran presencia. Es más, nos acompaña ahora mismo en este patio. Y dentro de la institución, inclusive con otras instituciones que han venido a participar para pintar los mismos. Dentro de temáticas que han sido siempre destacadas en la escuela. Y dentro de la orientación de economía y gestión, ¿qué podemos destacar? Bueno, en un principio la orientación nos permite formar a nuestros chicos dentro de un área que hoy está en boca de todos. Y que tiene verdadera proyección profesional. Ya hay acuerdos a nivel universitario. Y también algún tipo de proyectos integradores que hacen que estos chicos ya empiecen a transitar en su ciclo orientado. Como es la realidad de esta profesión llevada al mercado laboral también. Y un proyecto característico del Instituto Galileo Galilei es Talento Galileo. Talento Galileo es el espacio que nos convoca como comunidad. Lo que estamos encontrando en él es una motivación extra que están teniendo nuestros chicos y nuestras chicas de la escuela. Y están en posibilidades de ser valorados desde otro lugar. Cuando nos liberamos y cuando encontramos que esto que llevamos dentro, el arte, la capacidad de expresarnos con otros lenguajes, se valora. También hace a una mejor convivencia escolar. Y también recupera los valores que defendemos desde la escuela. Y por supuesto no puede faltar la Feria de Ciencias Institucional. Así es. Junto con el Departamento de Exactas y Naturales estamos llevando adelante también la tradicional Feria de Ciencias que es institucional, por ahora. En la que se reúnen todas las cualidades de lo que vivimos en las aulas. Lo que más destacamos es que en estos casos la ciencia que vivimos está vista desde el arte y desde la economía y gestión. La tratamos de transitar también desde nuestras orientaciones. Carlos, ¿qué te parece si destacamos los medios de contacto del Instituto Galileo Galilei para todas aquellas personas que estén viendo la nota y quieran obtener más información sobre la propuesta para el ciclo lectivo 2023? Bueno, en un principio te destaco la dirección que es Irala 9820 de la ciudad de Mar de Plata. Tenemos nuestros contactos también fijos, teléfonos fijos y vía WhatsApp, redes sociales y también decirte que el horario de atención es de 8 a 16 en nuestra Secretaría. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Invitamos nuevamente a toda la gente que esté viendo la nota a que se acerque a conocer este proyecto educativo. Y bueno, seguramente en poco tiempo estaremos nuevamente por aquí. Bueno, Gonzalo, primero agradecer la visita del Ojo Curioso a nuestra institución. Te invitamos para cuando lo deseen a conocer todas las novedades y todos los proyectos cuando estén funcionando en nuestra escuela. Instituto Galileo Galilei, orientamos la educación de nuestros alumnos hacia una mirada reflexiva que los convierta en sujetos críticos y autónomos. Contamos con nivel primario y secundario. Irala 9820, teléfono 223-519-8559. Licenciada en Psicopedagogía, Isabel Fernández. Diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje. Atención educativa de niños con trastornos del espectro autista. Apoyo a la integración escolar. Acompañamiento en los procesos de aprendizaje y sociabilización. Atención por obras sociales y particulares. Teléfono 223-531-8837. Colegio San Roque. Acompañamos a nuestra comunidad en el crecimiento responsable y pleno en valores y habilidades socioemocionales. Formamos estudiantes con pensamiento crítico, emprendedor y autónomo. Manuela Pedraza, 2053. Teléfono 479-6834. Bajo cero, bajo cero, vení a festejar. Bajo cero, sí. En diversión. Bajo cero, pista de hielo. San Martín 2245. Suscribite a nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como El Ojo Curioso. Agustina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos los amigos de El Ojo Curioso? Una vez más, visitando Broadway y en esta oportunidad un día de audiciones. Sí, estamos en Comedia Musical, los sábados de Comedia Musical, por la tarde, acá en On Broadway. Y hoy, bueno, estamos trabajando lo que es técnica de audición. Sí, un poco introducir a las chicos en esto de lo que es ir a un casting, de presentar y preparar una canción, de aprenderse una escena rápido y de presentarla, de compartir con sus amigos, de escuchar a los demás compañeros. Y, bueno, ayudarlos un poquito que se vayan animando a más. Lo están tomando como parte de un juego, como parte de un ejercicio. Sí, claro, como todo en On Broadway, lo que hacemos es que sea enseñarles a través de un juego. Y también a nosotros nos sirve, porque, bueno, nuestra obra de fin de año siempre tiene cuatro o cinco alumnas y alumnos que hablan, que son los que llevan adelante la obra. Entonces, bueno, junto con estos trabajos nosotros podemos saber quién se anima, quién está más relajado, quién está más preparado para hacerlo. Así todos participan, pero, bueno, alguien tiene que contar la historia. Los alumnos que no queden en estos personajes, lógicamente, también van a participar de la historia. Sí, claro, todos los alumnos participan de nuestra obra. Hasta los que arrancan este año, ahora, en agosto, en septiembre, todos participan porque no nos olvidemos que es una muestra de fin de año. Así mostramos lo que aprendemos a hacer. Eso es lo más importante que recalcamos siempre en On Broadway. Dentro de esta audición vimos que cantaron y también actuaron. Claro, en la clase de canto ellas pueden venir y preparar la canción que quieran. Bien, siempre les decimos que no es obligatorio que canten solas. Pueden elegir cantar con una compañera, pueden elegir no cantar y cantar en la parte grupal. Y pueden elegir cantar su canción favorita, la que quieren, la que escuchan en casa, que siempre sea acorde a su edad y que, bueno, que la podamos ayudar nosotros a trabajarla. Y después, bueno, tenemos la parte de actuación, donde en este caso la profe Brenda les trajo escenas, partes de las escenas de nuestra obra de fin de año, que es Dulce Navidad. Y, bueno, les fue mostrando cómo eran los personajes, nos estuvieron trabajando en clases previas y hoy fue el gran día donde nos lo mostraron. Y después el grupo de las más chiquititas hicieron una improvisación, sí, porque ellas son más chiquitas para prenderse un texto, una improvisación basada sobre una escena que la profe les contó. Y si bien ya pasó la primera mitad del año, todavía se pueden inscribir en Home Broadway. Sí, claro, los esperamos acá en el Plaza Club, en Falucho 2953. A que vengan a probar, tienen una clase de prueba. Pueden venir a partir de los tres años hasta infinito, infinito, porque tenemos adultos que pueden venir a las clases de Agustín, que son los lunes y miércoles a la noche. Tenemos taller de movimiento, tenemos clases de jazz y coreografía, tenemos comedia musical para niños y para adolescentes. Y, bueno, nada, venir a bailar, a divertirse, es un lugar para aprender, para compartir y que, bueno, que sobre todo respetamos los tiempos de cada uno, ¿sí? La idea es que se aprendan, la clase se viene a aprender. Bueno, Agustina, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente en poco tiempo estaremos nuevamente por aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a que vengan a bailar, cantar y actuar a On Broadway Dance Studio. On Broadway Dance Studio de Agustina Martínez y Agustín Giardini. Taller de movimiento para niños de 3 a 5 años. Comedia musical y danza jazz para niños, adolescentes y adultos. Abierta la inscripción. Estamos en el Plaza Club, Falucho 2953. Teléfono 223-675-2798. Colegio María Auxiliadora. Somos casa, patio y capilla para crecer y aprender. Nivel inicial, primario y secundario. Abierta la inscripción ciclo lectivo 2023. Bolívar, 4783. Teléfono 472-2687. Festeja tu cumple en Isla Hipopótamo. Bungie Jumping. Inflables con nieve. Casa del Terror. Realidad virtual 360. Isla Hipopótamo. Dorrego 2520. Teléfono 223-536-9108. Colegio Colinas de Peralta Ramos. Nivel inicial, primario y secundario. Figueroa Alcorta, 1858. Para más información, contactanos al 223-497-1360. Seguinos en Facebook. Nos encontrás como El Ojo Curioso. Los recuerdos de tu evento no pueden quedar nada más que en tu memoria. FGB Producciones realiza servicios de fotografía y video en cumpleaños infantiles y en todo tipo de eventos. Contactate con nosotros al 223-636-1782 o búscanos en Instagram como arroba fgb-producciones. Instituto San Antonio María Gianelli. Más de 60 años trabajando para formar estudiantes en la educación bajo el lema de Caridad Evangélica Vigilante. Nivel inicial, primario y secundario. Avenida Fortunato de la Plaza, 4949. Teléfono 480-0440. Todas las novedades del mundo de los videojuegos las encontrás en Sky. Consolas, videojuegos, accesorios, servicio técnico. Sky Videojuegos. Belgrano 2540. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 223-305-1302. Instituto Loris Malaguzzi. Jardín maternal y de infantes. Nivel primario y secundario. Proyecto educativo inspirado en la pedagogía Reggio Emilia. Rivadavia 3628. Seguinos en nuestras redes sociales. Hernán. Sí. Se nos vence la luz el viernes. ¿Cómo hacemos? Fui yo, mirate. No, Maca. Me olvidé de pagar. Olvidate. Ripsa Red de Pagos. Ahora también podés pagar online. Y llegamos al final del programa. Gracias, amigos, por acompañarnos. Les dejo un recordatorio. La semana que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, seguimos con el Ojo Curioso. Estaremos recorriendo Mar del Plata durante esta semana para generar contenido y compartirlo con ustedes en esta pantalla. Les mando un beso enorme para todos. Chau, chau. 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 Chau.